En la localidad de Licantén se está desarrollando a esta hora la sexta versión de la fiesta costumbrista A Comerme Llama, en Santa Campesina, Adición Control. Felicitaciones por la región del Paule, localidad Licantén. Nos quedamos con la gente bailada. Como a tu casa de especial, te desplazó. Hay cariño, sin sufrir, es el final de la época con amor, libera tus ojos, que me da un mar. Como el caso de la agua, me di cesen, te desplazó. Como la vida de los ojos, el final de la época con amor. ¡Gracias por ver el video!